Y está muy bien, te agradezco. Nosotros en realidad estamos vinculados a su vez a la sociedad, a la sociedad riverense, por lo tanto andamos en la vuelta hablando con la gente en todo el interior y a su vez también estamos vinculados a medios de comunicación. Es así que durante todo este tiempo somos sabedores de que se ha solicitado por distintas vías la información de lo que está pasando en el interior, de la cantidad de casos positivos que posiblemente habrían o no, pero no había nada oficial hasta el momento. Entonces, de alguna manera y con los conocimientos del derecho y como una obligación moral en un estado de derecho, decidimos junto a mi socio, el doctor Fabricio de la Rosa, a decir, bueno, vamos a aplicar el derecho, vamos a aplicar aquello que aprendimos, una ley nueva relativamente en el tiempo, más allá que desde el 2008, pero que bueno, que se aplica a todos los casos. Y esta ley 18.381, básicamente en su artículo 3 habla de que podemos solicitar información a cualquier organismo público y es como forma de darle transparencia también a la función pública. Fue así que dijimos, bueno, a través de esta ley vamos a solicitar la información que tanto se ha requerido y de alguna manera quiero agregarle un poquito a las respuestas para ver realmente la gravedad o no en los distintos lugares, más allá que obviamente sabemos que tenemos que cuidarnos, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero también es bueno y lo requiere la gente y de hecho marcó la importancia de todos los medios esta solicitud porque obviamente se requería esta información, entonces dijimos, bueno, aplicando la ley solicitamos la cantidad de casos activos COVID en Ribera, la cantidad de casos activos COVID en Tranqueras, en lo mismo en Mina de Corrales y en Bichadero. Y a su vez también en la solicitud la cantidad de camas de STI disponibles y ocupadas en el departamento, qué cantidad hay disponibles y cuántas están ocupadas por casos de pacientes con COVID-19. Es así que, bueno, esto lo presentamos el lunes a las 14 y 30 horas y, bueno, de alguna manera a la noche ya comenzó a trascender cierta información, lo cual, bueno, obviamente entendemos que es muy importante que se sepa y que se sepan los números y, bueno, obviamente trajo todo esto desde que, en definitiva, varios actores que tienen que ver con el tema han salido, ¿no?, a hablar del tema y me parece importantísimo, ¿no? Bueno, todos fueron recibidos en dos oportunidades, ¿verdad, doctor? El mismo lunes y en las últimas horas como un informe más completo, se puede decir. Los datos en realidad trascendieron el lunes, nosotros nos enteramos de los datos y, bueno, obviamente el mismo día que habíamos presentado, lo cual me parece muy muy bueno y entendemos la celeridad que por ahí se actuó y, bueno, pero más allá de eso creo que lo importante acá y lo importante a destacar son dos cosas. Una es un proceso de aprendizaje que a través de una ley, porque hoy justo lo hablábamos con algún cliente en el estudio, a través de una ley uno puede generar transparencia, tanto lo habla el presidente, ¿no?, de decir, bueno, vamos a tener transparencia en la información, en la noticia, y, bueno, decirle a la gente, bueno, si usted tiene una duda de alguna institución pública lo puede hacer a través de la ley. Y en segundo lugar, bueno, que de alguna manera el lunes se trascendió estos datos que son importantes, que son importantes para la población y un dato, una cosa importante, ¿no? Acá no es nada contra nadie y se actúa contra nadie, acá se actúa a favor de la gente y en pos de la gente y nosotros desde nuestra profesión simplemente lo que hicimos fue aportar un granito de arena. Después, obviamente, las autoridades son los que van a tomar las resoluciones y ojalá estos datos se puedan seguir dando por lo menos semanalmente, porque la verdad que cayó muy bien que se tengan los datos en todas las poblaciones, ¿no? Así que ese aporte de un granito de arena, aparte, actuando independientemente a todo tema político, partidario, etc., lo hicimos como profesional, con mi colega, con mi socio, y, bueno, lo podía haber hecho cualquier abogado, cualquier persona, seguramente, bueno, lo pudimos hacer nosotros y, bueno, hoy se está hablando en todos los lugares, me parece muy bien. Doctor, tiene una particularidad de esto de que usted lo marcaba muy bien, ¿no?, ojalá sea todas las semanas, pero los datos están, podrían ser a diario también, ojalá haya una sensibilidad que se genere con respecto a eso. Está, existe, es real y palpable, hay que ponerlo en práctica, nada más compartirlo. Sí, es verdad, es verdad y, bueno, hoy, por ejemplo, ya nos enteramos, por lo menos a través de algún medio de comunicación, de que, porque estos datos son del último dato que nos dieron el día 9, pero hoy ya, por ejemplo, en Tranqueras se habla de 130 casos, es decir, no sé si se lo hizo oficial o no, lo digo porque lo escuché a la nurse local de Tranqueras, por ejemplo, decirlo, pero me parece importante que se esté hablando de los casos y, en definitiva, que la gente también tome conciencia de que realmente esto es en serio, ¿no?, y que tomemos todas las precauciones. Son experiencias que se van haciendo y en el traje de toda esta pandemia seguramente todos vamos aprendiendo cosas y valorando otras también y cometiendo errores y corrigiéndolos y, bueno, creo que esta es una buena enseñanza también como para que, bueno, toda esta importancia que se le dio a este tema seguramente era porque la gente estaba ávida de saber cuáles eran los datos y, bueno, hoy los tenemos y ojalá se pueda seguir, bueno, por parte de la departamental que pueda seguir otorgándolos. Aprovecho la oportunidad para hablar con el Tranquerense por adopción, ¿no?, no de nacimiento pero ya Tranquerense, que compartía hace algunos días la alegría por la recepción de los salones estructurales en el liceo para el liceo de Tranqueras. Es verdad, muy contentos, la verdad, nosotros se lo planteamos al presidente de la calle cuando, bueno, todavía era diputado en aquel momento hace muchos años y él siempre lo dice y está bueno que reconozca, bueno, se lo planteamos en Tranqueras la necesidad que teníamos de un segundo liceo. Bueno, recordemos que el liceo actual es del primer periodo de Luis Alberto a la calle, del 90, del 93, del 94, y obviamente tiene muchos años, ¿no? Entonces, por lo tanto, entendemos y, bueno, obviamente la capacidad del liceo ya merecía un nuevo liceo, pero, bueno, por mientras eso sucede, en estos días se trajeron dos salones nuevos, muy bien acondicionados, van a quedar muy lindos y con aire acondicionado y todas las comodidades, así que, bueno, para la vuelta a clase, para los chilenos cuando vuelvan, para que tengan más capacidad y, bueno, la verdad que nos quedamos muy felices que eso suceda y, bueno, vamos a seguir, obviamente, insistiendo en el segundo liceo, que es una promesa que, inclusive, el presidente hace unos días lo acaba de decir y, bueno, no tengo dudas que lo va a cumplir. Doctor Matías Acosta, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir este logro que significa el soberano de información y también la buena nueva para los transferencias especialmente los estudiantes. Enrique, ¿te puedo robar un minuto más? Puede, claro que sí. No, simplemente sortar a la población que todos nos cuidemos, que la gente que, bueno, que toco vacunarse, que se vacune, y, bueno, simplemente a la gente, hay mucha gente que vive en lugares del interior profundo, que muchas veces se le complica un poco el tema del internet para conectarse, para pedir la hora, para, bueno, que ayudemos a esa gente de alguna manera, o la gente aquella más veterana que por ahí no tiene acceso, bueno, darle una mano a esa gente para poder agendarlo, que todavía hay mucha gente todavía sin agendarse. Y, bueno, que también se pueda, por ahí, cumplir algo que sé que el intendente departamental habló hace un par de días, que ese día el ómnibus le use Esperanza para que se pudiera vacunar en lugares más de interior profundo, que el Ministerio de Salud Pública lo pueda estar llevando y que, bueno, hay lugares, zonas que por ahí no digo ir a la casa de cada uno, el campo, pero sí hay lugares más cercanos para poder que todos los uruguayos tengan la oportunidad de vacunarse. Así que muchas gracias a ustedes, un placer, un gusto, y, bueno, estamos a las órdenes siempre para compartir estas nuevas, buenas.